Cuando aprendes a decir no, tu vida cambia, eh, o sea, y, o sea, créanme que yo muchas veces dije Sí, chinga su madre, vamos a hacerlo, sí, 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 y te parece bien, no lo ves, probablemente te hace falta esa experiencia Pero un día que aprendes a decir, güey, esto, no, güey, o sea, no puedo tomar Sí, el famoso gracias, pero no gracias Sí, gracias, pero no gracias, güey, güey, no, sí, bueno, para esto ya, no pasa nada, güey Cuando doy los seminarios de Meissner, de actuación y esas cosas Cuando hay gente muy joven que tiene 20, 22, 24, ese es mi consejo, di que sí a todo O sea, tú entrasle a todo ahorita, ¿no? Porque solamente así te vas a dar cuenta dónde, o sea, de dónde eres, ¿no? O sea, solo así te vas a dar cuenta, si eres más como de teatro, de esto, o sea, ahí solito te vas a dar cuenta Tú di que sí a todo, pero también hay ciertas cosas que si tú sientes que, pues, nomás no cuaja con tu ADN Pues mejor no le entres, ¿no? Pero, o sea, no había pensado en esto ni en este momento hace veintitantos años, la verdad Pero ahorita me cago de la risa, pero en su momento, sí me acuerdo que fue algo súper, súper humillante ¿Cuál es la segunda historia de terror? Ah, la historia de terror Pues es que todas tienen que ver como con la... Ah, bueno, pues una... Ok, te voy a hablar de terror Uno de los últimos, uno de los motivos por los que dejé de ser telenovelas Es porque yo creo que los actores sí tienen cierta formación y cierta... Cierto background personal Y había hace unos 10, 15 años cuando estaba muy separado estos actores maravillosos de XY Que eran como gente muy de teatro y eso, gente con la que hicimos cines Y luego la gente de las telenovelas muchas veces no era mucha gente que tuviera mucha vocación O sea, no estaban ahí por un motivo narrativo, humano No, era como mucha gente que random ahí acababa y acababa en las escuelas de las televisores, ta, ta, ta Y sí creo que había como una calidad humana muy diferente por los motivos Porque el teatro lo que te está haciendo es que te está enseñando qué es ser humano todo el tiempo, ¿no? Claro, o sea, para eso es el teatro, o sea, hay ciertas obras que... Ciertas historias que no puedes experimentar más que en el teatro, ¿no? Incendios, esta obra maravillosa, pues en el teatro, punto No hay película que se compare al teatro Y en una de esas me tocó una muy amarga experiencia Tener que trabajar con una expareja a mí en ese momento Que de pronto tuvo como un affair ahí medio emocional con un compañero de trabajo Y también fue un pinche calvariete como de 6, 7 meses en lo que pasaba ese pedo Que también sí dije, güey, o sea, y ni modo, o sea, profesional y decir Pues es tu chamba, güey, enfócate, güey Este, o sea, el personaje, ta, 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 ta Pero sí fue, sí fue un momento Aparte yo tenía una hija muy chiquita, entonces estaba yo muy vulnerable ¿No? Hablé con el compañero y le dije, oye, güey, así con toda humildad, ayúdame, cabrón O sea, puta, sácame de este pedo, cabrón, ¿no? Y el otro reaccionó al revés Y luego te venotas la madre O sea, sí fue un dolor de huevos, la verdad O sea, fue una cosa que yo, si pudieras irme para atrás De haberse habido el principio, gracias por la novela, güey, pero puta Mejor no, güey Obviamente no pasó nada con la novela, o sea Son esas cosas kármicas que te ponen ahí para que le rompan la madre a tu ego un rato y todo Y sí me costó unos meses como medio de entender qué había pasado, ¿eh? Porque no entendía yo qué pasaba Qué bueno que como actor de pronto soy medio clavado y me podía meter así de A ver, no eres arroyo, eres tal, y clávate en el día a día, ¿no? Pero mi cabeza no dejaba de decir, güey, ¿qué está pasando, güey? O sea, igual y mucha humillación y muy vulnerable y todo Y luego, fíjate, curiosamente en ese proyecto, gente que estuvo ahí, que estaba como metido en ese rollo Pues he empezado a ver al cabo de los años unas reacciones de la vida Así esas personas que además yo como que las percibía O sea, decía, güey, no puede ser que la gente sea tan irresponsable O sea, no puedes pensar que estás armándote un desmadre así Pensando que no va a pasar nada Claro O sea, no puedes vivir en ese nivel de inconsciencia O sea, estás haciendo, o sea, son gentes de treinta y tantos Que están haciendo como bullying, güey Que dices, esto está muy raro, güey O sea, ¿neta? O sea, ¿tú crees que no va a haber pedo? O sea, ¿tú crees que por otro lado no va a pasar nada? Y ahorita me da mucha pena porque estoy viendo compañeros de ese proyecto Que estoy viendo cosas que les están pasando súper duras Que sí me da mucha compasión cuando lo veo y digo, puta Qué mal pedo que mi intuición era correcta, ¿no? Y mi reacción, la verdad, fue no reaccionar Regresamos al mismo punto Siempre estás cosechando el futuro Para bien o para mal Aguas con lo que cosechas O sea, aquí el punto es que estás cosechando, cabrón ¿Para dónde estás aventando, güey, no? Y eso, la verdad, estoy muy contento porque En su momento me acuerdo que mucha gente se me acercó Gente que me estimaba, ya sabes, que te hacían Te hacían desde las propuestas más diabólicas De no, no, tranquilo, tranquilo Hasta tuve que hablar con uno de estos como asesores de escándalos ¿No? Así de este... Y así de, ¿qué hago, no? Y te ponían las opciones No, no, pues capitalízalo y ya sabes Y una de las opciones de este cuate Me dijo, que es como un abogado Me dijo, mira, te voy a dar Voy a perder un cliente Pero lo único que quiero que reflexiones Antes de tomar una decisión De cómo quieres reaccionar Quiero que en tu máquina del tiempo Te vayas 10 años adelante Cuando tu hija tenga 10, 11 años Y, este... ¿Y qué es lo que tu hija quieres que encuentre Cuando te busque en internet? Ay, qué cabrón Y esa fue lo que me dije Esa es la respuesta, güey Quiero que cuando se meta Vea el mierderazo Y que diga Y mi papá no reaccionó, güey Se la tragó doblada, güey Y gracias a Dios Horta tiene 11 años Y se mete Y entonces, ay, mi papá es el güey que pensé que era O sea, que no hay pedo Pero esa también estuvo... Esa estuvo ruda Yo creo que estuvo más ruda que la primera, güey Sí La primera estuvo... La primera estuvo cómica, ruda, ¿no? No, me sigo riendo de las dos también Porque ahorita la segunda, ahorita me cago de la risa Claro ¿Qué más da? ¿Qué importa, no? Pero, o sea, una telenovela, al fin del día O sea, seis meses de mala chamba Todos hemos tenido en la oficina No, este... Esa rachita, güey Siempre es esa talacha que te tocó hacer Que no querías, pero tenías que hacerla y eso Pero ese estuvo demandante Ese estuvo dura ¡Gracias! Gracias por ver el video.